Yo siempre muchas veces lo recuerdo, soñaba con jugar en primera edición, lógicamente, y jugar en el Deportivo La Coluna, eso es algo que he cumplido. Mi cabeza y mi corazón me dice de volver a casa y estar aquí con mi familia, mis amigos y jugar en el equipo desde que soy pequeño y desde que, bueno, cuando tenía cuatro años he venido aquí por primera vez a Rialzor, siempre vi al bus del Depo, siempre que podía venir aquí a Rialzor a ver jugar al Deportivo, siempre lo hacía y para mí es un orgullo y un privilegio poder volver a estar en casa. El sueño es fácil, volver para mi casa, poderme retirar en mi casa que es donde quiero hacerlo y pienso que el deseo que tiene todo el mundo como un sueño es de volver a ver al Deportivo en el fútbol profesional. Vamos a luchar con todo, vamos a luchar con todo para volver a donde queremos y después a seguir soñando y no es normal creo que estar en segunda división B y tener 24.000 socios, entonces lo merecemos todos. Al fin y al cabo esto es un sentimiento. Gano muchas cosas, gano a nivel emocional, gano mucho porque vuelvo a mi casa, gano en sentirme querido, que veo con la gente que más quiero yo y que más me quieren a mí. Vuelvo al Deport, que es el equipo al fin y al cabo del que soy aficionado desde niño pequeño y al que más siento y al que más siempre ha apoyado y eso es lo que gano y eso está por encima del estatus de la categoría y del dinero. Y creo que lo más importante de esta vida, por encima del dinero está la felicidad y el estar a gusto con lo mismo y eso es lo que vengo buscando. Feliz de volver a casa.